¿Qué valoración haces de los congresos de educación? Realmente han sido todos muy importantes, los dos anteriores. En el primero se trató de impulsar la Ley Nacional de Educación y en el segundo se hicieron muchas recomendaciones que fueron tomadas por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública que tienen que ver con la educación en derechos humanos, con la educación ambiental, todos planes que ya se han elaborado por grupos de trabajo que tienen que ver con la educación para la salud y la salud de los niños. Ya continúa con mucha fuerza el programa de salud bucal en Presidencia de la República, se incorporó la salud visual de los escolares, se va a incorporar el año próximo la salud auditiva de los escolares. Todas esas iniciativas han surgido del segundo congreso, del Congreso de Reinas Reyes y se han llevado a la francia. Creo que es un insumo muy importante el que surja de este congreso para la elaboración de un plan nacional de educación que concentro en los estudiantes, tenga un continuo desde los primeros años de vida de un niño hasta la formación terciaria y en la formación en educación a lo largo de toda la vida. ¿Por dónde pasa el nuevo modelo de educación ministerial? Bueno, en realidad los ejes van a surgir de este congreso, no le puedo decir lo que van a ser las conclusiones del congreso, entendemos que esos ejes serán después aplicados en el plan. El Partido Nacional cuestiona la validez del congreso, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad hubo una participación del Partido Nacional en primera instancia, el delegado que fue el profesor de Asilbeira hizo varias propuestas, se tomaron muchas de ellas, una de las propuestas es las experiencias educativas innovadoras y la realización de una feria que se inaugura ahora a la hora 11 en el liceo de acá de Maldonado, se tomaron otras iniciativas, no la totalidad de las iniciativas y ahí el directorio resuelve retirarse como partido, hay integrantes del Partido Nacional que han participado en las asambleas territoriales y en lo que tiene que ver con los docentes también, porque en realidad dentro de los docentes hay por supuesto una pluralidad de opiniones políticas. Ministra, la felicito por su exposición y quería preguntarle, usted habló de una crisis de resultados impredecibles y de volver a los orígenes, ¿a qué se refería? Bueno, que en realidad en la construcción de nuestra nación hemos tenido hombres y mujeres, sobre todo en la educación, muy destacados, que han aportado al pensamiento pedagógico no solamente nacional, sino también internacional. Creo que en los momentos en donde podemos sentir que la modernidad cuestiona desde los puestos de trabajo hasta la comunicación entre las personas, el reconocernos con antecesores que han aportado mucho al país, nos nutre, nos da confianza y apoyo para seguir construyendo. También se refirió a que es importante para obtener una educación integral, barrio, familia y aula deben ir unidos. ¿Cómo se puede lograr esto en los hechos? Bueno, en realidad ya para la construcción de este Congreso han habido asambleas territoriales a lo largo y a lo ancho del país y creemos que el territorio tiene que empezar a tomar más en cuenta las instituciones educativas en las que están. Preocuparse más por lo que sucede en la institución educativa del barrio también lleva a una mejor convivencia. Hay recientes experiencias innovadoras y muy buenas que tienen que ver con los centros educativos asociados en donde en el predio de una escuela se ha instalado el primer año del ciclo básico de la UTU, por ejemplo. Hubo una inauguración en Puntas de Manga recientemente y es una experiencia fantástica donde se habla de generar comunidad educativa, un ambiente en el cual se pueda trabajar en el territorio incluyendo a la familia de los estudiantes pero también incluyendo al barrio en general. Creo que eso se une con la solidaridad que planteaba el rector de la universidad para debatir en el país, se une con todo lo que puedan ser debates de este Congreso.